Fabricación de baterías de litio, esto significa en una flamante planta instalada en Cochabamba y precisamente ILB, la empresa nacional, estaría a cargo de poder dar la materia prima. En Bolivia, Quantum Baterías, la empresa cochabambina Quantum, inicia con la fabricación de baterías de litio. Lo que hasta ayer era un sueño, ahora es un proyecto hecho realidad en la planta que está ubicada en Cochabamba, el corazón de Sudamérica. Hacemos una atrevida apuesta porque creemos que Quantum y Bolivia pueden estar a la vanguardia de lo que se viene en todo el mundo, que es el cambio de matriz energética que tanto se necesita, dejando atrás a los contaminantes y escasos combustibles fósiles. Adicionalmente, apostamos por el desarrollo de las reservas de litio, donde parte de nuestro core como empresa es complementarnos con la empresa estatal y ha cientos de litio. Para producir las baterías se utilizan celdas de litio, provenientes de la empresa estatal y ha cimientos de litio boliviano. Sí, agradecemos por la invitación a este emprendimiento privado. Lo que estamos haciendo nosotros como Estado es generando la materia prima. Y dentro del acuerdo que tenemos, no solamente de la entrega de estas 12 baterías para vehículos de Quantum, también tenemos un convenio de que puede ampliarse para lo que es la entrega de celdas. Las celdas son el corazón de las baterías. Poco a poco estamos aprendiendo mucho más en el downstream de lo que es el sector litio, de cómo hacer la morfología de las baterías con alto rendimiento. Baterías de litio, no sólo para el mercado nacional. Está prevista su exportación inicialmente a mercados vecinos como Perú y Argentina. Cambiamos de información para referirnos... ...